... ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidas. Bueno, ayer la verdad es que el Granada estuvo muy cerca de volver a ganar en el Camp Nou. Estuvo cerquísima. Sobraron cinco minutos, ¿no? Porque Araujo empató en el 89, lo hubo, no sé, fueron tres o cuatro de prolongación. Al final fueron seis, si mal no recuerdo. En definitiva, estuvo muy cerca, muy cerca de volver a conseguir una victoria. Hubiera sido la segunda en su historia, en un escenario, digamos o no, sigue siendo un gran escenario como es el Camp Nou. Es cierto también que el Barcelona no es el de años atrás, no es el mejor Barcelona. Pero siempre un resultado así, un empate así en el Camp Nou. Es un empate de calidad que hay que valorar en su justa medida, ¿no? Primer gol, ahí tiene el cabezazo de Domingos Duarte para el primer tanto minuto uno de partido. El portugués que se estrena en esa circunstancia, en esa circunstancia goleadora, en el conjunto que vistió ayer de blanco, que también estrenó camiseta, por cierto. Si mal no recuerdo que fue la primera vez que viste de blanco esta temporada. Y Luis Massimiano hizo también buen partido. Yo creo que en general los jugadores del Granada, Moncho y lo tenemos, hicieron buen partido. En general hicieron un buen partido, porque si no es así, empatar en puntual en el Camp Nou no es circunstancia fácil. Volvió a la titularidad también a Teno Puertas, que se entregó. Volvió a jugar también como titular Darwin Machís, que sacó al equipo, en definitiva. Y Kini, por cierto, que luego lo veremos en el podio, porque a mi juicio fue el mejor del partido en el Granada. Frenó a Memphis Depay, que es seguramente en este momento la gran figura del fútbol club Barcelona. También jugó Luis Abram de inicio, en definitiva. Un buen resultado después de un partido con un cierto orden defensivo. El Granada jugó, es verdad, a lo que juegan muchos equipos cuando visitan el Camp Nou a defender. Y eso le salió muy bien a Robert Moreno, que estuvo a punto de vencer en ese escenario, en el campo del club del que él se confiesa socio. Y la verdad es que Robert Moreno, su declaración es, de vez en cuando, la verdad es que despierta las conciencias de la afición rojiblanca, al menos de parte de la afición rojiblanca. Lo escucharemos algo de lo que dijo Robert Moreno una vez finalizado el partido. En general, feliz y contento, lógicamente, por el resultado de ese equipo, aunque quizá con un regusto un tanto amargo, porque estuvo a punto de, incluso, de vencer. Bueno, hoy vamos a analizar todo eso en Tertulia, en este programa. Voy a aprovechar para saludar a los amigos que nos van a acompañar esta noche. Paco Grande, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas noches. Paco Aguilera, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Paco Jofre, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ahora analizamos lo que fue ese partido, lógicamente. Partido del Granada. Vamos a echar un vistazo, se está jugando ya en este momento partido de la sexta jornada de liga, de la primera división, pero echamos un vistazo a cómo está la tabla clasificatoria. En este momento, sin contabilizar los partidos que se han disputado ya a esta hora de la noche, en esa primera división, en esa Liga Santander. Vamos a echar ese vistazo rápido, por favor. A ver cómo está la tabla clasificatoria. Esos son los resultados de esa jornada quinta, resultados completos con el empate entre el Barça y el Granada. Y en la tabla ya estamos observando que se ha establecido un pequeño escalón de dos puntos de diferencia entre el Celta, que es el último que descendería en este momento, y el Granada. Igual a puntos Granada y Español, punto por encima Villarreal y Levante. Y les recuerdo que el jueves a las siete y media de la tarde, el programa del jueves se traslada, por lo tanto, a las once de la noche, va a enfrentar en los cármenes al Granada y a la Real Sociedad. Una Real Sociedad que sigue estando bien, está en diez puntos, está en posición Champions en este momento. Es un gran equipo que lo cabe, yo creo que somos todos conscientes de ello. Y el partido va a ser verdaderamente complicado para el conjunto de Robana Moreno. Bueno, vamos a comenzar bien. En un momento analizamos lo que fue ese partido de ayer entre el Barça y el Granada, pero vamos a hacerlo con la sonrisa de una buena marca, de una firma 100% granadina como es Dentade. En Dentade, en todos tus dientes fijos con implantes en solo 24 horas, a un precio inigualable, mediante la técnica All-On-For, rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida solo durante este mes, 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentade, tus clínicas granadinas de confianza. Dentade, 100% granadinos. Bueno, vamos a comenzar y vamos a comenzar en principio escuchando, nada más finalizar el partido, por lo que suele suceder, ¿no? Hablan los entrenadores. Y habló Robert Moreno. Vamos a analizar en dos partes lo que dijo el técnico Rojo y Blanco. Una vez finalizado el partido, ya saben que Robert Moreno se ha confesado ser socio del FC Barcelona. Ha llegado a decir incluso que nació junto al Camp Nou, en maternidad. Y una vez finalizado el partido, esto es lo que comentó Robert Moreno en el Rueda de Presa. Sacar un punto en el Camp Nou para nosotros es como una victoria, evidentemente ha estado muy cerca, pero yo con lo que me quedo es por encima del resultado, que es lo que al final cuenta con el espíritu del equipo. El mismo espíritu con el que ganaron el año pasado aquí en el Camp Nou, ahora sacaron un empate y con el que han tenido los tres años maravillosos anteriores y que esperemos que se prolonguen en esta nueva etapa con un nuevo entrenador. Un par de flores me han tirado, la familia que tenía detrás. No, absolutamente no ha pasado nada, yo no he visto nada. Había algún trozo de esparadrapo y demás, pero vamos, no creo que fuese para mí. Y luego sobre Tequi tenemos que esperar y en el caso de Abraham eran calambres, eran calambres del esfuerzo que había realizado. Eso fue lo que dijo en rueda de la prensa una vez finalizado el partido. Y luego positivamente a la rueda de prensa los diferentes compañeros de los medios de comunicación nacionales pues a veces suelen pedir al entrenador del Granada. En este caso era el protagonista, la figura de la noche por ese resultado, que deja realmente a Ronald Koeman, el técnico de Barcelona, al pie de los caballos. No sé si al final la junta directiva de Joan Laporta determinará o no el cambio de Ronald Koeman como técnico, pero bueno, ahí está la cosa. Y seguramente no le dé tiempo porque ya se echa encima de la siguiente jornada y no sé, quizá haya otro momento de más calma para tomar esa determinación acá en Barça. Y los compañeros de onda cero, Héctor Gómez, entrevistaba a Robert Moreno. Y ahí ya, pues, cuando se le pregunta a Robert Moreno por el Barça y tal, Robert Moreno pues se destapa y la verdad es que este hombre dice lo que piensa, ¿no? Seguramente a veces no está pensando mucho lo que dice, pero se expresó de la siguiente manera cuando se le preguntó por el Barça y un posible futuro, ¿no?, como entrenador del equipo blaugrana. Yo te digo que evidentemente ahora yo estoy muy centrado en el Granada. Lo sé, lo sé. A mí el día que me llame el Barça vengo de rodillas, o sea, eso ya te lo digo porque decir otra cosa sería falsear la verdad. Yo soy culé, lo he dicho, nací aquí detrás del campo en maternidad y desde pequeñito estaba aquí. Soy entrenador, me apasiona este deporte. O sea, decir lo contrario me parece, bueno, pues falta realidad. Sí que es verdad que te digo que ahora estoy encantadísimo en Granada con la ciudad, con el club, con cómo me trata la gente, con el trato de los jugadores. Y estoy seguro de que vamos a volver a hacer un equipo muy competitivo que le va a dar alegrías a la gente en el campo, que el año pasado no lo pudieron disfrutar y que vamos a tratar de quedar lo más arriba posible tratando de jugar lo mejor posible. Eso es lo que decía una vez ya con mucha más calma y tal cuando lo preguntaban los medios nacionales, Héctor preguntaba, oye, si algún día te llama el Barcelona y tal y le decía al compañero, hombre, a ver, no te lo voy a decir así muy frontalmente porque yo sé que en este momento estás muy pendiente del Granada. Él le interrumpe y dice, no, no, si me llama el Barça yo vengo a Barcelona a firmar con el Barcelona de rodillas. En fin, un poco, he sacado este tema a colación porque ha llamado mucho la atención ante la aficionada de Granada esas declaraciones de Robben Moreno. Bueno, que hay que contextualizar porque él luego ya matiza, no, no, pues yo ahora mismo estoy muy centrado en Granada, no hay problema, en fin. Lo que todas esperamos, querido Pago Joffre, es que ese estar dentro de Granada y este empate en Barcelona sirva para que el equipo mejore también contra el otro equipo, ¿no? Es decir, ahora viene la Real, en fin. Nos olvidemos un poco de lo ocurrido el día del Betis y que tengamos una etapa con un Granada mejor que el que se había visto antes del partido de Barcelona, ¿no? Claro, es lo que estamos esperando y que vayan ocurriendo los resultados. Yo creo que este resultado, pues, es importante, empatar en Barcelona es un buen resultado. Hombre... ¿Tú cómo catalogas el partido de ayer? Yo, vamos a ver... Porque hay mucha, hay una cierta euforia entre los aficionados. No, yo no tengo euforia. Además, esto tiene que verse refrendado, aunque tenemos un calendario complicadísimo, porque ahora en la Real Sociedad, el Sevilla, en Vigo, fuera... El Atlético de Madrid llegará luego después del parón. Exactamente. Son partidos dificilísimos y tiene que estar refrentado... El punto, la verdad es que en la situación que estamos, el punto no es gran cosa, porque hasta los últimos, los que están desahuciados y ganan esta jornada, se ponen con nosotros con tres puntos, ¿no? No es gran cosa, pero sí puede ser un síntoma de que el equipo coja bastante confianza, con bastante moral. Ese es el punto positivo que veo. En cuanto al juego, no. En cuanto al juego, en absoluto. Yo no soy positivo en cuanto al juego, porque el Granada planteó un partido como un equipo acomplejado, acomplejado, de tercera división. Vamos a ser sinceros, ¿no? Jugábamos contra un Barcelona que jugaba con los suplentes y con el filial. Es la verdad, ¿no? Para mí el rival más flojo que ha tenido el Granada hasta ahora es el Barcelona. Y lo que hicimos fue amontonar gente atrás, 11 tíos atrás, totalmente atrás, con líneas pegadas prácticamente al área. Cuando intentábamos jugar, no llegábamos a dar tres pases seguidos, no llegábamos a hacerlo, es la verdad. Con excepción del gol y otra que tuvo Molina, que también hay que decirlo. Y perdiendo tiempo, también hay que decirlo. El Koeman se quejó, Piqué, tal y cual. Es verdad que desde casi el principio del partido estábamos perdiendo tiempo. Vamos a ser sinceros, es así. Que por supuesto que hay que perder tiempo y que los equipos se basan en los últimos momentos, en que no se juegue. Claro que sí. Pero desde el minuto 10 de la primera parte perdiendo tiempo, sí choca. Lo que te quiero decir es que valorar el empate, que pudo ser victoria, pues sí por la moral que puede dar al equipo. A mí como juego no me gustó absolutamente nada porque no trenzamos tres pases, no llegamos a la portería. Lo único que hacíamos es pegarle para adelante ni siquiera con un jugador referencia arriba. Entonces, como juego, no. No, si estuviéramos contra un gran rival se podría entender algo, pero el Barcelona ya, el filial del Barcelona, que es con quien jugamos, con los suplentes, con otros suplentes, a mí no me dio ese ámbito ese ámbito como para jugar tan atrás, simplemente amontonado. ¿Eso es orden? ¿Amontonar 11 tíos en el área y al borde del área? Bueno, pues si eso es orden, bienvenido el orden. Bueno, pues en el 11 inicial hubo, la verdad, quedó ojo de la del filial, pues luego posteriormente hubo nueve del primer equipo, unos más titulares que otros, la verdad que el Barcelona venía con bajas importantes, que duda cabe, pero yo a pesar de lo que está comentando Paco, Paco Grande, a mí el equipo me dio otra sensación, me dio una sensación de un equipo más parecido al de Diego Martínez las pasadas temporadas. Claro, si es que evidentemente hemos empatado en el Noucán ante el Barcelona, ese es el Barcelona que hay este año, ese es el Barcelona que va a quedar entre los cuatro primeros, no nos quepa duda, con los jugadores que tiene lesionados, cuando los recupere, estarán champions. Hombre, claro, es que con los cinco titulares que no tiene en el equipo, Paco, sería, hubiera sido otro Barcelona. Pero ¿qué tenemos que analizar? Pues que hemos empatado en el Camp Nou, que hemos jugado como el año pasado, el año pasado Granada ganó allí llegando dos veces, no llegamos más, y en eso lleva razón. Tres veces, sí, de tres veces dos goles, sí. Y ayer no ganamos porque en el último minuto, que ya nos está pasando mucho, que eso es lo que habría que analizar, y el entrenador tenía que ver qué es lo que está pasando, hemos perdido cinco puntos, Valencia, dos. Sí. Barcelona, otros dos, no, perdón, Betis, dos, Valencia, dos y... No, Betis uno, y dos puntos de Barcelona, y otros dos de Valencia. En los últimos minutos, entonces el 89, del 88 al 90, eso en un equipo profesional, algo hay que analizar ahí, pero yo lo veo totalmente positivo, o sea, empatar allí, yo no puedo analizar a Granada por el juego que hizo ayer, porque evidentemente, ni fue vistoso, ni fue de pases, pero eso es lo que le hemos pedido a Robert Moreno, que se adapte a lo que tiene, y yo lo tengo que aplaudir, se ha adaptado a lo que tiene, y ha jugado como un equipo menor, porque es que es lo que somos, Granada no es un equipo de Europa League, ni de Champions, es un equipo menor, que se puede hacer mejor, posiblemente, pero en Vallecas lo intentamos hacer mejor, y nos metieron cuatro, entonces, ¿qué sacó conclusión de esto? Hemos empatado en el Carnot, hemos cogido moral, hemos reforzado la moral del equipo, y recibimos la realidad sociedad, perdón, con ganas, con optimismo, y creyendo que lo podemos ganar, si el Barça nos mete ayer 4-0. Paco, yo creo que este empate, primero, pienso realmente que durante el partido de ayer, Aguilera, yo no sé lo que opinas tú, yo denoté sensaciones muy diferentes, al partido incluso contra el Betis, sobre todo en la primera parte, porque yo creo que ha sido una mitad, cambiaron las cosas, el equipo empezó a jugar a otra cosa, a un sistema mucho más realista, y tal, pero las sensaciones me parecieron mucho más buenas, y yo creo que la moral del empate en Barcelona, a este equipo Paco le debe servir de mucho, y espero que esa lección sea positiva para todos. Yo creo que la lección la debe aprender, o la debe interiorizar el entrenador, y en el sentido que estos futbolistas, en un campo difícil más allá, porque es obvio que no es el Barcelona de temporadas pasadas, creo que ha tenido que analizar que estos futbolistas se sienten cómodos como jugó ayer, es decir, son futbolistas que se sienten cómodos arropados, son futbolistas que se sienten cómodos yendo al choque, buscando esa doble jugada, siendo contundente, y muchas veces ante la duda que lo hizo Monchus, en un par de ocasiones, meter el balón en hospitales, porque eso es fútbol, y yo por eso desde aquí quiero felicitar, en este caso no al entrenador, porque creo que es mérito de los futbolistas, porque son conscientes de cómo vamos a desarrollar la temporada y cómo vamos a sumar puntos, si no es como nosotros sabemos jugar, que es, siendo conscientes de que somos un equipo con mal pie. ¿El entrenador se cree que tenemos buen pie? ¿Que somos el Villarreal? No. Entonces yo lo que espero que el entrenador sea, y analice que este equipo, jugando como jugó en Barcelona, se van a sumar muchísimos puntos, vamos a obtener la salvación de una forma cómoda, este este entrenador o este otro, de la manera que quiere este caballero afrontar los partidos, jugándole de tú a tú a cualquiera, teniendo a Domingos Duarte saliendo al mediocampo y el cierre a siete metros, intentando jugar a lo que no somos, es un auténtico fracaso. Y para mí lo positivo es, aún habiendo perdido, si hubiéramos perdido en una última jugada, la satisfacción es que los futbolistas le han dicho al entrenador, caballero, así es como nosotros rendimos. Y así es como podemos jugar para ganar, efectivamente. Así es. Bueno, vamos de las manos de la Fiorentina, ya saben que la Fiorentina tiene una promoción especial, si usted llama a pedir una pizza, al 958-009-019, y le dice el resultado de su equipo, antes de que comience el partido, lógicamente, del partido que quieran, de la Liga, de la Copa, de la Champions, en fin. Y si le da ese resultado, usted va a tener una pizza gratis en la Fiorentina. Vamos a verlo rápidamente, y luego, con posterioridad, nos damos una vuelta en nuestro Subaru, de Sport Automotive. Disfruta del partido con las exquisitas pizzas de la Fiorentina. Si al hacer tu pedido, nos indicas el resultado del partido, antes de que empiece, y aciertas, en tu siguiente pedido, la Fiorentina te regalará una de sus exquisitas pizzas. Llámanos al 958-009-019, antes de que empiece el partido. 958-009-019. Restaurante Pizzería La Fiorentina, con el deporte. Escapar. Perderte. Todo eso está en tu naturaleza. Protegerte a ti cuando vas, y los lugares que disfrutas, está en la nuestra. Nuevo Subaru Aupac. Más seguridad. Más espacio. Más ahorro. Más Subaru que nunca. Bueno, vamos a ver cómo se da el partido contra la Real Sociedad, y tres jugadores prácticamente. Hay sobre todo uno que está totalmente descartado por ese problema fibra y larga, todavía no se ha confirmado, pero lo más normal es que Janetequi esté de baja para unos cuantos partidos. y veremos a ver cómo llegan, si pueden hacerlo Sergio Escudero y Luis Abrán. Por cierto, el debut de Escudero grande, muy bueno, ¿verdad? Magnífico. Ahí tiene Neva un duro constrincante. Yo creo que va a ser mejor a Neva y mejor a Escudero. Escudero es que es un gran acierto en fichaje. Se conocía a priori, ese fichaje no era ninguna sorpresa, Paco. Lo conocíamos, sabemos que era... Es verdad que le ha tocado ser suplente durante la última temporada en el Sevilla, pero Escudero es un gran jugador. Bueno, sabemos que Escudero era un gran jugador, lleva dos años por lo menos que prácticamente no ha jugado. Yo creo que no jugó el partido entero porque tiene que ir cogiendo un poco de ritmo. La primera parte que hizo no estuvo mal, creo que aguantó bien a su par y además hace la jugada del gol. Entonces creo que es un buen debut, tiene que coger ritmo y sí, vamos a ver si puede ser. Y a mí no me desagradó el partido de Luis Abram. Me parece que hizo un partido bastante aseado, bastante correcto. No sé cómo lo viste tú, Paco. Sí, es cierto que quizás el esfuerzo del partido en el sentido de que no tiene nada que ver el fútbol sudamericano con nuestro fútbol le pudo pasar facturas a lo largo de los minutos, pero a mí me convence y creo que también al entrenador porque ya tenemos al menos un central de perfil zurdo que siempre ayuda mucho a la hora de... Y que se incorpora muy bien al ataque, a los balones parados. Eso es muy importante en cualquier equipo. Es un futbolista que tiene experiencia y tal. Y bueno, yo lo retomando para mí los futbolistas 10 es porque verlo defender ese escudo con tanta insistencia y con tantos cuyons, hablando por encima de todo, el partido de Kini es para enmarcar. Sí, sí, totalmente. El partido de Kini en este sentido es que incluso el propio entrenador creo que habrá analizado qué error cometió el día del Betis poniendo a Santiago Aria y a Santiago Aria. Ojo, y no con Santiago Aria coincido en una cosa como bien ha comentado Paco. Yo creo que Escudero y Aria van a mejorar a Kini y a Neva. Es decir, que al menos este año en esos costados estamos bastante bien servidos. Pero bueno, en ese sentido... Mejorado bastante a los laterales. Luego habrá que seguir mejorando otra cosa. Yo lo que quería comentar, Pedro, brevemente, es que hablando del tesón que efectivamente tuvo, eso sí es verdad que en partidos pasados no habíamos visto el compromiso de la pasada temporada. Por eso digo que hay muchas circunstancias positivas. Ahí sí vimos que el Granada se entregó y luego la moral que efectivamente pueda dar ese punto. Luego el partido, sí, estoy de acuerdo con Paco que hay que ser práctico. Pero eso de detalles Paco deben servir. Hay que ser práctico, pero hay que intentar jugar un poco. Hay que intentar jugar un poco. Hay que intentar jugar un poco. Eso que vimos ayer estoy convencido que tiene que ser Paco grande para... Estamos en la tertulia de los Pacos hoy. Cuando digo Paco, todo el mundo puede hablar. Grande para que el equipo crezca, ¿no? En virtud de lo visto ayer. Evidentemente, esto es un triunfo a nivel moral. Aunque nos han fastidiado dos puntos en el último minuto, esto para el equipo es una inyección de moral. Y para los aficionados, para mí mismo, para Paco Joffre, Paco Agriere, para todos los 12.000 abonados, hemos empatado en el Nou Camp dando la cara. Hemos visto a nuestros futbolistas, nos han recordado desde el año pasado, porque ahí estoy de acuerdo, ese ímpetu, esas ganas de llegar, ir al choque y llevarse los balones, eso no lo hemos visto este año, hasta ayer. Y ayer lo vimos. Y yo creo que hemos mejorado en los laterales. Creo que el portero no tiene nada que desmerecer al otro, a Ruiz Silva, nada que desmerecer. Yo creo que este tío va a cuajar aquí y va a ser un elemento a tener en cuenta en el fútbol mundial, porque se le ven chulas de portero, hay que hacerlo. Tiene 22 años, pero es bueno. Y lo otro es puesta por ver. A Escudero se va a estar seguro, a Arias se tiene que recuperar. También hay que darle un poquito de tiempo a todos. Claro. Pero el punto de ayer, os digo, creo que es un punto de inflexión entre el Granada de antes y el Granada de antes. Sí, pero Paco, hay que dar tiempo, pero el problema es que la primera división no te da tiempo. Sí, pero es el punto de inflexión. Sí. ¿A que tú crees que el jueves podemos ganar? Claro. No, no, es que se ha reaccionado. Mira, yo no me imaginaba, a pesar de los problemas del Barça, que estaba en crisis, a pesar de que ha jugado con los del filial, yo sinceramente, visto lo he visto en el partido ante el Betis, y en la primera parte dije para mí, bueno, en Barcelona, aunque jugando con los del filial los que tengan que jugar, los suplentes, allí el Granada va, lo más normal es que pierda. Es decir, toda vez que eso no ha ocurrido, Paco, ahora se puede empezar a pensar otra cosa, incluso en el partido del Real Sociedad. Correcto. Si tú entras en dinámica perdedora, pierdes también en Barcelona, vienes del desastre de Sepi, totalmente. contra el Betis, y luego afrontas el partido contra la Real Sociedad, dices, bueno, es que hay que dar tiempo. Pero el problema está que la primera división no te da tiempo, es que te metes en la cola y de ahí ya no sales, Paco. Te cuesta mucho trabajo salir. Por eso la verdad. Porque luego dices, ah, es que ahora quiero salir y yo cuando quiero hablar te viene el Madrid y luego te viene otro equipo duro y tal. Es que la primera es muy complicada y en la primera división si quieres conseguir los objetivos tienes que hacer cosas como lo de ayer. Sí, pero además coincido. Es que fíjate y yo creo que los cuatro que estamos aquí y los aficionados que nos estarán viendo, la perspectiva de afrontar el partido con la Real Sociedad que tenemos hoy no es la que teníamos ayer a la Sile de la Carta. En absoluto, en absoluto. Porque si eso es con nosotros ¿cómo vamos a ir al estadio? Fíjate en los futbolistas. Claro. Porque yo coincido con Paco y no le falta razón evidentemente que el equipo, aparte de defender, también hay que intentar en medio campo jugar. Paco, el fútbol... Pero ya hemos ganado consistencia defensiva. El fútbol no fue brillante, pero sí estuvieron brillantes las actuaciones individuales de una serie de jugadores. No, totalmente. Que estábamos esperando que aparecieran. Totalmente. Y eso es lo que tiene que aprovechar ahora Robert Moreno para decir, oye, voy a seguir componiendo este equipo y voy a aprovechar esa mejor actitud individual en favor del conjunto y en favor de que podamos conseguir mejores resultados. Yo también vi un gran Duarte, el central, impresionante. Muy buen partido. Hizo un partido, pero es que no solamente por arriba, supliendo también la falta, porque Germán va bien por arriba y no jugó desde el principio, pero también incluso anticipándose en medio campo, hizo un partidazo. Por supuesto, coincido con Paco, el portero estuvo muy bien y Kini, pues la verdad, todo punto honor y creo que hizo un buen partido. Bueno, vamos a ver, por cierto, de la mano de Inmobiliar y hablando de Paco Grande, de Inmobiliar era Paco Grande en la calle Alamar. Vamos a ver lo que dijeron los jugadores una vez finalizado el partido de Barcelona. Inmobiliaria Paco Grande en calle Alamar. Número uno en intermediación. Paco Grande es su inmobiliaria para vender y comprar demostrando su profesionalidad desde el año 1986. Vendemos en su precio, tasaciones gratuitas, tramitación íntegra de toda la documentación necesaria hasta firma notarial. De cástale bien al galgo. Paco Grande es su casa, la inmobiliaria que marca la vida. Para vender su piso solo un instante, Inmobiliaria Paco Grande, Alamar 29. Bueno, yo creo que orgullosos del equipo, de cómo he salido en el Camp Nou, de volver a tener la ambición de ganar en este campo con lo difícil que es y con el equipo que teníamos enfrente y que lo hemos tenido muy cerca. Que te vas con la sensación de haber perdido dos puntos porque tenía los tres en la mano, pero orgullosos del trabajo, de volver a ver a ese equipo competitivo que es muy difícil hacerle gol, que defiende, que se deja la vida con el compañero y que está muy cerca de volver a ganar otra vez en el Camp Nou. Bueno, yo creo que esto debe ser un punto de ánimo, un punto de inflexión. Creo que venimos haciendo cosas bien. Está claro que con muchas cosas que mejorar, pero que esto requiere un cambio, que requiere un tiempo, que venimos de tres años con el mismo entrenador, por así decir, y que al final ahora hay cambio de ideas, cambio de cosas y que esto requiere un tiempo, pero que vamos a muerte con esa idea, que vamos a pelear el jueves por cada balón como hemos hecho hoy y que vamos a intentar sacar los primeros tres puntos de la temporada. Bueno, que el equipo está trabajando bien para conseguirla. Hoy es verdad que veníamos a un campo muy complicado y bueno, al final con este ocurrir del partido, pues mira, te pones 0-1, el equipo hace un trabajo espectacular, toca defender porque al final estás jugando ante un equipo con mucha calidad, te someten y bueno, el equipo estaba defendiendo bien, estaba junto, estaba unido, estaba sin sufrir, entre comillas, porque tampoco estaban llegando ocasiones muy claras de ellas y bueno, al final ya parece que estamos muy cerquita los tres puntos y ese gol encajado últimas horas, pues hace que te vaya un poco, nos vayamos un poco con mal sabor de boca, pero bueno, hay que poner el punto en valor, pocos equipos van a conseguir puntuar aquí y nada, como ha dicho al principio, pues esto debe servir de punto de inflexión, hoy hemos estado muy cerquita, esperemos que el jueves ya llegue la ansiada a la primera victoria. Bueno, eso fue lo que dijeron los jugadores de la defensa del partido. Bueno, vamos a hacer una pausa para publicidad, volvemos enseguida, tenemos que ver el podio con los mejores del partido de ayer, tenemos que seguir analizando el comportamiento de Granada, se conoce ya el sorteo de los que pueden ir a ver a la Real Sociedad el próximo jueves, en definitiva, todo eso, hablamos a vuelta de pausa, no se vayan. Bueno, vamos rápidamente a echar un vistazo al podio, pero vamos a hacerlo de la mano de la Fiorentina, ya saben que hay una oferta magnífica, en especial, usted quiere una pisa gratis, tiene que hacerlo de la siguiente manera, usted pide su pisa, la pisa de pago, lógicamente, a la Fiorentina, el mejor sitio donde puede pedir una pisa, se llama al 958-009-019 y a la vez formula el resultado del partido antes del comienzo del mismo, lógicamente, dice, oye, pues el Granada, si pide la pisa el miércoles, por ejemplo, o esta noche el Granada, va a quedar contra la Real Sociedad, va a ganarle 3-0 y si se da el resultado, usted va a tener una pisa gratis en el siguiente pedido que haga, si acierta ese marcado. Vamos a verlo y de inmediato vamos al podio de las mejoras del día de ayer. Disfruta del partido con las exquisitas pizzas de la Fiorentina. Si al hacer tu pedido nos indicas el resultado del partido antes de que empiece y aciertas en tu siguiente pedido, la Fiorentina te regalará una de sus exquisitas pizzas. Llámanos al 958-009-019 antes de que empiece el partido. 958-009-019 Restaurante Pizzería La Fiorentina con el deporte. Bueno, rápidamente a ver el podio de Grupo Sport. Hay mucha gente como es habitual cuando se consigue un buen marcador, un marcador histórico, no todos los días empatan en el Camp Nou. A mi juicio los mejores fueron Duarte y Kini, dos hombres de defensa porque creo que hicieron un grandísimo partido. En el encuentro de Kini especialmente valioso pues paró a Memphis Depay que es la estrella que le queda en este momento que tuvo ayer el Barça jugando. Duarte, no solamente por la construcción del gol que ya fue importante sino por el partido defensivo general que hizo. Yo creo que fue un partido espléndido el del central portugués y me alegra mucho por Kini porque Kini ayer hizo un partido inmenso después de salir desde la suplencia durante tanto y tanto tiempo de haber superado lesiones y todo lo demás. Por lo tanto, enhorabuena a Kini y enhorabuena al partidazo de Duarte. Luego, me gustó mucho la selección del portero de Luis Massimiano. Yo creo que el Granada tiene un buen portero entre palos y eso otorga una tranquilidad innegable y que está creciendo muchísimo. Salió muy nervioso el día del Betis Massimiano la vez que en la primera parte se rozaron y se vivieron momentos muy complicados por ese nerviosismo del debut. Y luego, Sergio Escudero yo creo que ha sido una muy buena noticia para el Granada. La primera parte que jugó fue bastante buena. Además, tuvo una intervención muy directa en la consecución del gol. Y luego, en el bronce podemos meter a gente que mejoró con respecto a partida anterior. Yo creo que Antonio Puerta fue una buena noticia porque en general creo que hizo un buen partido. Creo que Darwin Machís que tiene que mejorar muchísimo porque esta es un crack. Ayer estuvo bastante mejor sacando el equipo. Y luego me gustó también mucho el partido del peruano Luis Abram. Creo que en defensa completó una buena cobertura con Duarte, con la primera parte de Escudero, con el grandísimo partido de Kini. En definitiva, fue un partido eminentemente defensivo que no acabe, pero donde sobresalieron una serie determinada de jugadores que entiendo que son estos. Hay mucha gente de Pago Agrera, pero bueno. No, yo coincido. Coincido evidentemente de los que has puesto ahí estuvieron bien. En línea general el equipo no se le puede poner en duda lo que peleó. Y sí es cierto lo que comentas que yo quiero insistir un poco más. Si Machís el término no expusiera de su parte sino si Machís estuviera bastante más centrado en lo suyo y tal es que es un futbolista que yo creo que Sergio Dess está soñando con esto todavía. Tiene unas cualidades increíbles y también coincido que hay un futbolista como Puertas que debemos recuperarlo cuanto antes mejor porque hay otros fenómenos. ¿Algún comentario más, Paco? Sí, más o menos todos hicieron un esfuerzo y lo que estamos hablando si es que lo que es eso que teníamos la pasada temporada esa lucha ese compromiso pues claro que sí el ejemplo más claro pues precisamente Kini ese punto honor y para mí partido inmenso de Duarte y también del portero el portero hizo por lo menos tres, cuatro paradas de muchísimo mérito. Totalmente de acuerdo Pedro si hubiera puesto a los once tampoco te hubiera equivocado pero por la importancia del punto de ayer eso cuando lo analicemos bien está muy bien el podio pero el punto es importantísimo con vista a lo que nos viene. A la declaración de Robert Moreno no le damos más importancia ¿no Paco? Es que yo creo que dice lo que piensa es muy sincero pero no piensa lo que dice Pedro si pensara lo que dice no lo diría o sea ¿por qué? Pues porque mira es muy elocuente yo creo que este hombre no... A todo profesional Pedro que lo llame el Barcelona profesional del fútbol pues va con los ojos cerrados y de rodillas aunque sea del Madrid y si te llaman Madrid y aunque sea del Barcelona vas con los ojos cerrados de rodillas pero siendo entrenado de Granada pues a los que somos de Granada a mí no me ha gustado oírlo pero paso un túpido velo porque prefiero analizarlo en el campo pero tiene que pensar un poquito más él se vive a la afición de Granada y no nos ha gustado a la mayoría no nos ha gustado Yo Paco prefiero que siga así a mí me gusta la gente que es todo corazón y dice lo que piensa Hombre yo le censuraré yo le censuraré cuando a lo mejor me está gustando menos fíjate lo que te digo que también lo piensa porque yo creo que él está él está fastidiado él recibe rajones de muerte cada vez que le dicen cosas de la excelencia de Diego Martínez eso le fastidia de verdad y cada vez que le preguntan con las comparativas de la pasada temporada y tal él él está dolido porque ya y siempre siempre mete yo te voy a hacer una pregunta ¿cómo hubiéramos jugado? ¿qué hubiera pasado si está de entrenador Diego Martínez ayer? ¿con este equipo? sí con este equipo similar nos metemos los once en el área yo creo que yo es que parto de la base Paco y tú lo sabes no hubiéramos jugado no yo parto de la base de que el Granada el año pasado tenía mejor equipo que este eso es verdad este año hemos mejorado en una cosa fundamentalmente que ha sido en el refuerzo de los laterales pero claro yo creo que nos hemos quedado en cuanto a la mejora de la plantilla un poco a medio camino en ese sentido y es cierto que se ha fichado por lo que he visto hasta ahora se ha fichado un buen portero pienso que se ha pagado mucho en virtud del dinero que había para todo absolutamente para todo pero se ha fichado un buen portero yo creo que con este mismo equipo Diego Martínez hubiera jugado parecido el equipo seguramente hubiera estado mentalmente más enchufado y tal pero Robert Moreno no tiene a Jangel Herrera Robert Moreno no tiene la importancia que ha tenido sí, Kennedy soldado en este equipo no tiene a Kennedy no tiene un recambio en la defensa que a veces nos ha dado mucho como Vallejo tenemos a Machís bastante dislocado Machís como llegó a Cano la temporada pasada y Diego lo tenía y Diego lo tenía bastante centrado con la ayuda de líderes de vestuario que en este momento no está y tal yo creo que Robert Moreno mira Robert Moreno tiene mucho trabajo por delante pero Paco para mí el equipo con el que contaba Diego Martínez era mejor permíteme una cosa yo me haría otra pregunta Paco y como amigo que eres te lo pregunto y que hubiera hecho ayer Robert Moreno con Jangel Herrera soldado y Kennedy yo creo que otra versión hubiéramos jugado más a lo que tú quieres más a lo que al toque a la velocidad es que también que preguntárselo es que todo defender a Diego vale yo te respondo han hecho una rueda de prensa bueno pues lo hicieron la señora Patricia no sé si la china Juan estuvo también no no estuvo no estuvo bueno y dijeron que habían fichado excepcionalmente que habían sido primeras opciones y que se había fichado lo que se había querido bueno pues si nos atenemos a eso yo veo el equipo inferior por lo que ha comentado lo has puesto bastante bien Pedro pero ellos dicen que tenemos lo que hemos querido pero ellos pero Paco ellos que van a decir ¿no? la verdad ha empeorado bastante bastante con respecto al año pasado opinión no mía de los profesionales que saben de esto y tuya también Kennedy no está Yangel no está y Soldado hasta ahora Vaca no está pero ¿por qué no están? vamos a ver porque son futbolistas inferiores los que han venido a los que se han ido Yangel y Kennedy podían estar aquí pero es que dicen que cobraban mucho hombre ya eso es que este año ha habido menos dinero que el año pasado y luego este año ha habido menos dinero que el año pasado habría que analizar en qué se ha destinado ese dinero en lo que yo no estoy de acuerdo yo por eso pongo la interrogante en la inversión por Luis Massimiano que siendo buen portero yo creo que el club ha destinado demasiado dinero en un solo futbolista oye ojalá pueda venderlo mañana por 40 millones de euros pero había menos dinero que el año pasado las cosas como son y eso es cierto Paco y además en virtud de eso pues ha podido firmar peor que lo pasado y además en momentos determinados hubo unas circunstancias que tampoco nadie las esperaba es decir la marcha de Roberto Soldado todos confiamos en que iba a seguir y de la noche a la mañana eso no se puede hacer nada se marcha al levante no puede hacer nada el tema de de Yangel pues sí pero es que en un momento prácticamente era imposible poder acceder a él con lo que pedía el City luego la lesión que tiene pues hace que llegue al español casi pagando el City No, llegamos tarde llegamos tarde quizás haber estado un poco y en el tema de Kennedy yo creo que ahí sí se debió porque ¿qué pinta Kennedy en el Flamengo? Es un jugador que estaba adaptadísimo a Granada muy adaptado a Granada un tío con desbordes era muy importante Actualizamos la tabla de goleadores lo vamos a hacer de la mano de nuestro Subaru de Sport Automotion no se vayan Escapar Perderte Todo eso está en tu naturaleza Protegerte a ti cuando vas y los lugares que disfrutas está en la nuestra Nuevo Subaru Aupac Más seguridad Más espacio Más ahorro Más Subaru que nunca Tabla de goleadores hemos incorporado poco a poco vamos llenando el mosaico y es uno de los asuntos que el Granada tiene que tener en cuenta es decir o metemos goles o no vamos a ninguna parte es decir esa es la única clave de poder estar alejado del descenso de categoría hemos incorporado el tanto de Domingo Artuarte y el líder sigue siendo Luis Suárez que ayer no jugó ojo porque Roland Moreno está guardando jugó unos minutos al final Paco pero bueno jugó muy pocos minutos lo está guardando para el partido de la Real Sociedad que hay partido entre semana y por lo tanto hay que guardar las fichas hay que amnistarlas adecuadamente en virtud de que Etegi ya sabemos que no va a estar y vamos a ver si pudieran llegar tanto Escudero como Luis Abram que me da la sensación de que no va a tener difícil tanto uno como otro porque se juega el jueves y de fin de semana volvemos a jugar en Vigo es decir cuidado porque porque el calendario viene muy apretado en estas últimas jornadas bueno dicho eso ahí tenemos efectivamente la jornada sexta el Granada juega en Vigo juega contra la Real Sociedad el jueves jueves a las 7 y media de la tarde y el partido ya se han jugado incluso el Tafo Atlético de Madrid que nos reflejamos ahí pero conste que ya se han jugado y se están jugando ya a esta hora de la noche el Atlético de Bilbao Rayo Vallecano y el Levante Celta es que no hay más remedio que hacer cambios yo creo que todos los equipos es que en apenas en apenas una semana tienes tres partidos es que es imposible es que en una semana son tres partidos y además difíciles yo creo que por eso ayer dejó a este chico fuera Luis Suárez pensando más en el partido también nos hemos hecho referencia creo que Jorge Molina el rato que estuvo en el campo no era fácil la situación no era fácil y estuvo bien arriba en plan y trabajó ese remate que fue mala suerte que pudo haber sido el segundo y nada y hay que rotar Jorge está siempre ahí atento a cazar alguna y o la mete o está a punto de ir este año todavía no ha visto puertas pero estoy convencido que pronto va a empezar a marcar yo dije en su momento cuando firmó que Jorge enseñó las cartas y dijo estas son mis cartas y hasta ahí es que no está no está defraudando a nadie Jorge un orgullo para la Granada totalmente puedo comentar una cosa con sin ánimo de que se ofendan en el club ni que se cabreen yo le puedo decir que hoy he andado por Granada un poco he ido a varios sitios y me han parado cuatro aficionados me han parado para decirme el descontento que tienen con el sorteo de la entrada que no les ha tocado ya se conocen Paco ya se conocen los agraciados ya deben de estar conociendo los agraciados en el sorteo del partido contra la Real Sociedad el número de solicitados según el club ha sido que han enviado los abonados de 11.578 de las 11.578 solicitudes han sido elegidas 10.362 por cierto menos menos que que el partido contra el Betis el club tiene casi unos 400 compromisos por uno u otro motivo y por lo tanto ha habido en torno a 1200 abonados que en esta ocasión se han quedado fuera a mi lo que me llega de muchos aficionados es lo siguiente es decir hay gente que ha ido a los cuatro partidos tres de liga y el trofeo y hay gente que de los cuatro solamente ha ido a uno con lo cual querido amigo algo se estará haciendo mal yo me hago me hago portavoz o me hago eco de esos aficionados Paco que se quejan y que tienen razón algo se estará haciendo mal porque me han parado me han parado por la calle cuatro un ratito para protestar dos de ellos de los cuatro dicen que no han ido ninguna vez que si eso es normal y uno de ellos ha dicho que va a tomar medidas que las tenga que tomar entonces al club hay que decirle que por favor ese descontento del aficionado y del abonado hay que respetarlo y hay que es sagrado por supuesto por supuesto que si Paco vamos a ver si se solucionamos ese tema por parte del club porque es evidente que algo se está haciendo más en ese sentido por cierto hay mucho deporte durante el fin de semana en TG7 observen la parrilla de transmisiones que tenemos el sábado a las siete y media recreativo de Granada Águilas el partido de la segunda red de la segunda federación española de fútbol el domingo a las once de la mañana Granada Club de fútbol femenino jugará contra el Tenerife y a las cinco de la tarde de domingo boli a Tarfe dos hermanas un calendario de transmisiones magnífico entre el siete Paco espero que los partidos de recreativo que me gusta que sé que te gustan hay que verlo claro que sí y yo creo que lo vamos a ver todos que lo vea y que lo disfrute en esta casa Paco Grande me alegro mucho de verte igualmente amigo Paco Aguilera buena noche también sé que ves el recreativo además quiero felicitar esta casa porque es muy buena noticia y particularmente por muchos aficionados agradecer que podamos ver los partidos en directo muy bien pues nada hemos terminado por hoy les dejo con la sonrisa de Dentadén amigos y amigos seguimos mañana gracias por su atención y muy buenas noches en Dentadén todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica Allon 4 rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida sólo durante este mes 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses Dentadén tus clínicas granadinas de confianza Dentadén 100% granadinos